Este año voy a llegar, voy a llegar a visitar mis amores al pueblo de Guayabal, de Guayabal, millanerita, colores Este año voy a llegar, voy a llegar a visitar mis amores al pueblo de Guayabal, de Guayabal, millanerita, colores Ahí está una trigue hermosa, trigue hermosa y se la puedo contar Cual pétalo de una rosa, sin la rosa acabado de brotar Cual pétalo de una rosa, sin la rosa, sin la rosa Mi pueblo natal querido, natal querido, el que siempre yo querré Y al que siempre yo he venido, soy una bolivar a la que nunca olvidaré Mi pueblo natal querido, natal querido, el que siempre yo querré Y al que siempre yo he venido, soy una bolivar a la que nunca olvidaré Cuando voy a regresar, si a regresar y a cumplir con mis labores Me dan ganas de llorar, si de llorar cuando quiero a mis amores De Don Gerián Perdón o Millanero Dolores